Buenas tardes, gracias a todos por estar aquí en Fintech. Vamos a comenzar esta conferencia con Víctor Rico. Él nos va a hablar de lo que es el fraude en el comercio electrónico. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Gracias por la invitación a Campus Party y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Pues la idea es platicarles un poquito de mi experiencia, lo que he logrado conocer del fraude en comercio electrónico, el tipo de impactos que hay como en nivel industria y también las soluciones que están tanto disponibles en el mercado como en las que estamos trabajando. Antes de empezar, yo les quisiera invitar a hacer una dinámica de hacerse la pregunta de cómo resolverían el fraude del comercio electrónico hoy en día. Si quieren, piénsenla, no me la digan todavía. Vamos a dar como un minutito y les voy a dar un poquito más de contexto en lo que piensan. México es el país con el más alto índice de fraude, a nivel mundial. México también es el país con el más alto índice de rechazo por sospecha de fraude. Entonces, con ese contexto que tienen, aunque es muy poco quizá, empiecen a generar un criterio de cómo se les ocurre que pudieran empezar a resolver este problema. En lo que terminan de pensar y hacer sus conclusiones, aquí tienen mi Twitter, si quieren agregarme o darme follow. También empecé un hashtag que se llama Fintecheros, hace como seis meses y ha estado ya siendo como más utilizado por la industria. Y bueno, pues si quieren, empezamos. Para ahorrarles el tiempo, a los que no me han agregado en Twitter, pues aquí les paso un snapshot de mi feed. Y también publico muchos artículos acerca de la industria Fintech, muy enfocada en el tema de pagos, en el tema de prevención de fraude. Entonces, aquí les puse un bit.ly por si quieren revisar mis artículos y lo que he escrito últimamente. Justo mi último post fue acerca del fraude en e-commerce, explicando qué es un contracargo. Antes de empezar mi presentación, me gustaría platicarles un poquito de quién soy, por qué estoy aquí, por qué me invitaron. Yo soy originario de Chihuahua, mexicano, y tuve la oportunidad de estudiar en Silicon Valley. En una universidad de negocios, es la universidad de negocios de Silicon Valley, que se llama Menlo College. Y Menlo College es muy interesante porque es una universidad de 500 estudiantes en el corazón de Silicon Valley. Entonces, imagínense que los headquarters de Facebook me quedaban a 10 minutos caminando, los headquarters de Google me quedaban a 20 minutos en carro. Entonces, me tocó llegar a Silicon Valley en el 2005, que era el momento en el que empezaba otra vez como a recuperarse la región de la burbuja del dot-com. Y empezaban a llegar estas nuevas compañías como LinkedIn, como Facebook, Google, empezaba otra vez a tomar más vuelo. Entonces, pues yo la verdad llegué aquí de Chiripa, porque sabía lo que era Silicon Valley, pero me imaginaba más que iba a ser como Las Vegas, ¿no? De que llegas y luego, welcome to Las Vegas, así, welcome to Silicon Valley. Y pues la realidad es que no. O sea, llegas a Silicon Valley y es una ciudad en Estados Unidos como cualquier otra, no tiene ningún anuncio. De hecho, Silicon Valley comprende la región de San Francisco a San José. Y todo lo que sucede en esa zona o toda la magia que pasa ahí, pues es lo que lo hace ser lo que es, ¿no? Entonces, yo llego aquí a esta universidad, me doy cuenta que es la universidad de negocios de Silicon Valley y digo, ah, pues qué buena onda, ¿no? Estoy en Silicon Valley, en la universidad de negocios, pues algo bueno de tener. Y la razón por la que llegué es porque desde chiquito quería jugar fútbol en la universidad en Estados Unidos y en esta fue una de las que me aceptaron. Entonces, pues me fui a jugar fútbol y coincidió que estaba ahí. Entonces, ya cuando llegué ahí a Silicon Valley, dije, wow, pues qué buena lección por el fútbol haber llegado a esta universidad. Y en mi sueño, guajiro, de ser jugador profesional de fútbol después de la universidad, terminé trabajando para un equipo profesional de fútbol de la Major League Soccer, que son los San José Airquakes. Este equipo es muy conocido como en la región del norte de California porque de ahí salió Landon Donovan, ahí jugó Ronald Cerritos, ha habido varios jugadores ahí que han pasado por este equipo. Y, pues la verdad, este trabajo era como un sueño, ¿no? Porque, pues aunque no era jugador, yo andaba caminando en la cancha, iba a saludar a mis clientes en las suites que les vendía, yo vendía los patrocinios de los banners de alrededor del campo. Entonces, pues era una experiencia muy padre porque, pues me permitía como todo esa, todas esas vivencias que yo quería como jugador, pero desde las oficinas, ¿no? Entonces me fue muy bien, duré ahí un año, y después de ese año crucé al lado oscuro de la tecnología, a Uyala. Y llegué a Uyala también de una forma bastante suertuda porque uno de mis amigos de San Francisco, que es el que presenta después de aquí, es Adal Flores de Cuesqui, era muy amigo de Bismarck, que Bismarck presentó el miércoles, me parece. Y Bismarck es fundador de Uyala, y me presenta Adal con Bismarck y me dice, oye Vic, pues tú sabes de ventas, estamos buscando a alguien que lleve ventas para Uyala en Latinoamérica, y por qué no te vienes acá a vender, ¿no? Entonces, pues entré a Uyala, yo de vender boletos y patrocinios y suites ejecutivas a vender tecnología, ¿no? Entonces, pues sí fue un cambio bien drástico, pero la verdad lo he disfrutado mucho. Fui el empleado número 90 de Uyala, me tocó estar fully vested, que es el término cuando ya cumples cuatro años y ya te dan todas las acciones que te corresponden como empleado, pues ya estás fully vested, ¿no? Entonces, justo cuando cumplí cuatro años, la empresa se vende por 440 millones de dólares, y al ser yo uno de los primeros empleados, pues logro capitalizarme ahí económicamente, pero yo creo que eso no fue lo más importante, sino lo más importante fue toda la experiencia de haber llevado esta compañía, desde Argentina hasta Juárez, México, ¿no? O sea, me tocó toda la región recorrerla, hacer contactos, y la verdad es que no todos me compraban, porque era un producto bien difícil de vender. O sea, les estaba diciendo a las compañías más grandes de medios que sacaran sus videos de YouTube y que los pusieran en Uyala, y que aparte me pagaran 100 mil dólares al año por eso. Entonces, pues no era tan fácil la venta, ¿no? Afortunadamente pudimos hacer ventas muy importantes como Cinepolis Click. ¿Alguno de ustedes ha escuchado Cinepolis Click? Y les platico rápidamente la historia de cómo nace Cinepolis Click. Cuando yo regreso de trabajar del equipo de fútbol que les conté, me tocó la transición de Netflix. Netflix antes distribuía las películas por correo a tu casa, ¿no? O sea, tú tenías tu lista de 10 películas, tenías una suscripción de una película a la vez, te llegaba una película, la veías, la regresabas por correo y luego te llegaba la otra. Entonces, justo antes de regresarme, Netflix manda un CD, pero en vez de ser una película decía ya no necesitas pedir las películas por correo, ya puedes entrar a este sitio y ahí van a estar todas las películas de nuestro repertorio, ¿no? De nuestro inventario. Entonces dije, wow, qué interesante, ¿no? Entonces cambiaron su modelo de negocio, cerraron muchísimos costos y se pasaron a Video en Línea. Entonces cuando yo regreso a México a trabajar para Uyala, me pregunto y digo, pues eso que está haciendo Netflix como que suena que va a ser un buen negocio, ¿no? Entonces, ¿quién en México se les ocurre que tenga contacto con las compañías que hacen películas, con la gente que es aficionada del cine y que tuviera el capital, ¿no? Para invertirle millones de dólares en un proyecto como este. ¿Alguien tiene una idea de a quién contactarían? Los Ramírez. Exacto, pero mucha gente no tiene el contexto de Los Ramírez, entonces, ¿quiénes son? Los de Cinépolis. Exacto. Entonces yo contacto a la gente de Cinépolis y les digo, oigan, su negocio de cine está padrísimo, yo soy cine fan, pero hay un modelo de negocios en Estados Unidos que se llama Netflix, que les debería de preocupar un poco y les voy a explicar por qué. Entonces fíjense que Netflix hace esto y esto y esto, lo que ustedes saben que Netflix hace, y les digo, yo les puedo dar la plataforma de video para que suban las películas que ya no están en el cine y que empiecen a capitalizar a toda su audiencia que fue a la película y les encantó o que no alcanzó a ver la película y que la quiere ver en su casa, ¿no? Entonces, estuvo muy interesante porque en mi primer año como vendedor de esta compañía, después de vender boletos de fútbol, firmamos Cinépolis Click y termina siendo la venta más grande que había tenido la compañía de Silicon Valley de un mexicano vendedor que no tenía contexto de tecnología en nivel mundial. Entonces eso, a los inversionistas de Uyala y a los fundadores de Uyala les dio mucha confianza del talento que había en México y de ser seis personas en la oficina de Uyala aquí en Guadalajara, en Américas, a los dos años éramos 40 y cuando me salí al año 4 ya éramos casi 70, habíamos abierto oficinas en México, en fin, aprendimos muchísimo, nos la pasamos padrísimo, por aquí está uno de mis ex-colegas en Uyala, Omar, gracias por estar acá. Entonces fue una experiencia muy padre, también el estar expuesto a toda la cultura de Silicon Valley, el estilo de trabajo, el estilo de vida estuvo muy interesante y cuando se vende la compañía pues ya me caen ahí dos dólares y dos quarters y decidió salirme a entrar a Conecta y también la razón por la que entré a Conecta fue porque cuando los fundadores de Conecta llegaron a México me pidieron que fuera su asesor en la parte comercial porque yo traía toda esta experiencia de Uyala, de Silicon Valley y armamos una estrategia de ventas, entonces salgo de Uyala, entro a Conecta como director de ventas y estuve ahí un año en el que crecimos muchísimo, o sea imagínense que de procesar un peso en el año que yo entré, en un año ya estamos procesando diez pesos, o sea crecimos diez veces el porcentaje de volumen que transaccionamos con los clientes, entonces fue una experiencia muy interesante que también me dio visibilidad de muchos problemas que hay en la industria fintech y ahora sí ya vamos a entrar en materia, ya les platiqué toda la historia, ya vamos a entrar al tema fintech en serio y en Conecta la verdad es que disfruté muchísimo el haber estado ahí, el haber crecido tan exponencialmente de la forma en la que lo hicimos, crear toda la estrategia desde cero, fue muy padre y como cualquier empresa que crece muy rápido se da cuenta de que hay muchos retos y yo creo que si algunos, ¿cuántos de ustedes son empleados de startups o de compañías? Ante la mano, ok, la mayoría y ustedes y yo sabemos que cuando estamos trabajando debajo del carro viendo todo lo que pasa dentro de esta compañía o de esta startup, usted empieza a dar cuenta que la manguera del aceite está rota, que el carburador está golpeado, que la llanta tiene un clavo, entonces en mi experiencia como emprendedor lo mejor es enfocarse en los problemas que su empresa tiene y cuestionarse qué tan grandes son y si está dentro de sus capacidades resolverlos, porque muchas veces como emprendedores decimos, no, es que yo quiero hacer un nuevo Facebook, a ver, ¿has trabajado para Facebook? No, ¿has trabajado para alguna red social? No, entonces no tienes mucho contexto de los problemas reales, y ponerte a pensar en competir con una red social a veces es muy complicado, pero si tú eres director de finanzas y te das cuenta que hay muchos problemas de contabilidad, no en la empresa pero en las personas y que hay un área oportuna y oportunidad muy interesante, pues te puedes empezar a enfocar en resolver esas necesidades muy específicas teniendo el contexto de toda una industria, entonces algo así me pasó en Conecta, empezamos a crecer muy rápido y empezamos a ver que había muchos problemas muy específicos de nuestros clientes y de los clientes de nuestros clientes, entonces, pues en Conecta lo que hacemos, ¿cuántos de ustedes conocen Conecta? ¿de la mano? Ok, como tres personas y son mis amigos entonces no cuentan. Conecta les platico, ¿están familiarizados con Paypal? ¿Pagos en línea? Ok, Conecta es un Paypal para México, te permite una forma muy rápida y sencilla integrar una terminal punto de venta en tu sitio para que puedas cobrar. Entonces, prácticamente Conecta lo que hacía era, o lo que yo hacía en Conecta era ir a convencer a los clientes que venden en línea que usaran nuestro terminal punto de venta digital para vender. Entonces, desde ahí ya hay una oportunidad muy interesante porque cuando vas a visitar a un cliente, pues qué tanto conoces de ese cliente, ¿no? Y más porque vende productos y servicios en internet, pues tienes que preguntarte qué tipo de productos son, qué tipo de servicios son, asegurarte que esos servicios se entreguen. Entonces, el KYC, que ahorita es como muy sonado ese término de Know Your Customer, del lado de los clientes, es una oportunidad de negocio muy grande en México. ¿Por qué? Porque cuando a ti te llega un nuevo proveedor, pues tú no tienes mucho contexto de lo que ese proveedor hace, o cuánto tiempo lleva en el mercado, o si paga bien, o si paga mal. Entonces, es una de las oportunidades que detecté. Y otra de las oportunidades que detecté tiene que ver con el tema de prevención de fraude. Conforme crece el volumen de transacciones de las compañías, el riesgo incrementa. ¿Por qué? Porque pues entre más lana estás pasando por tu procesador de pago, más probabilidades hay de que te metan tarjetas robadas, de que te hagan fraude amigo. Entonces, les voy a explicar un poquito más de qué va este tipo de fraude. ¿Cuántos de ustedes saben, o han escuchado, el término de contracargo? ¿Dos, tres, cuatro? Ok. Un contracargo es el dolor de cabeza más grande para cualquier persona que tiene una terminal, ya sea de tarjeta presente o de página de internet como Conecta. O sea, un contracargo es cuando tú haces una venta, envías el producto y a los cinco días te marca tu banco y te dicen, oye, la persona que te compró ese producto no reconoce la compra. Me tienes que regresar a mi banco el dinero para yo regresárselo a mi cliente. Entonces, los comercios electrónicos no solamente pierden el producto que enviaron, sino la pérdida de ese dinero, porque lo tienen que regresar. Y les platicaba ahorita cuando empezaba en plática que México es el país con el más alto índice de contracargos en el mundo. en una reunión que tuve con la CNBB hace dos meses me comentaron que en mayo hubo un 6% de contracargos. O sea, el 6% de todo lo que se vendió fue fraude. Es altísimo, altisísimo. Entonces, pones a pensar, ahorita estamos hablando de construir apps, de hacer muchísimas cosas cuando nos hace falta pensar en la infraestructura. O sea, pagos es definitivamente infraestructura. Prevención de fraude es definitivamente infraestructura. KYC es infraestructura. Entonces, también esta es como una invitación a reflexionar de cuando empezamos a generar ideas y empezamos a cultivar nuevas maneras de hacer las cosas, no irnos tan arriba porque los problemas que hay en Silicon Valley no son los problemas que tenemos en México ni de chiste. Y menos en Guatemala y menos en Nicaragua y en El Salvador. Entonces, hay que pensar en términos de infraestructura. Y esto está relacionado con los contracargos porque cuando se abre el comercio electrónico se descuida esa parte de infraestructura. Los pagos, pues ahorita ya son más fáciles como con compañías como Conecta, como PayU, que es otra. Visa tiene otro procesador de pago. PayPal, también acá está. Entonces, ellos son infraestructura para FinTech, ¿no? Pero el tema de los contracargos es un tema muy descuidado. Y ahorita les voy a poner un contexto quiénes son los que están resolviendo ese problema en México, ¿no? Ahora, la parte más delicada de un contracargo es que te tienes que esperar 180 días como dueño de una empresa para ver si te va a llegar o no te llega el contracargo, el fraude. Entonces, es probable que tú hagas una venta de estos tenis, que tú le compres estos tenis a adidas.com, te esperes 179 días y el día 179 marcas a tu banco y digas, oye, yo no compré esos tenis en adidas. Y por ley, adidas, tiene que regresar el dinero a tu banco y el banco tiene que regresar el dinero a ti. Esto no se lo digan a mucha gente, ¿no? Porque es peligroso. Ese es el fraude amigo y es uno de los más peligrosos en México porque mucha gente lo hace, desafortunadamente. O sea, hay gente que compra un vuelo para irse a Europa, se va a Amsterdam el fin de semana, regresa el lunes en la mañana, en su trabajo, en la cruda, habla el banco y dice, oye, pues yo no fui a Amsterdam. Oye, Víctor, pues cómo no, pues aquí tenemos video tuyo subiéndote al avión llegando a Amsterdam y de regreso a Guadalajara. No soy yo. Y por ley, el banco te tiene que regresar lo de ese boleto. Entonces, se pueden imaginar la cantidad de personas que están lucrando y que están haciendo negocio del fraude, ¿no? Y es muy delicado para las compañías y les afecta mucho en los flujos porque imagínense tener que estar de changuito 180 días para que no les llegue un contracargo, ¿no? Y hay veces que después del día 180 te cae un contracargo o una disputa. Entonces, es un problema muy fuerte. Este es un flujo típico como de un contracargo y la intención es como explicarles el proceso, ¿no? O sea, el consumidor pone una disputa, el que hace la emisión del plástico presenta las disputas ante el comercio, el comercio recibe la disputa y aquí es esto de association, processes y acquirers, en México no están esas dos layers. Entonces, el merchant, estamos acá, el merchant recibe la disputa y el merchant, que es el comercio, tiene que reprocesar la compra y devolverla y el banco emisor tiene que regresarle la lana a la persona, ¿no? Entonces, como les platicaba, hay diferentes tipos de contracargos. Está el contracargo amigo, que es el cuate que se va a Amsterdam y regresa el lunes crudo y habla, dice que no fue y está el contracargo que se origina también de un robo de identidad, de no sé, alguien que te ha robado la tarjeta, etcétera, ¿no? Entonces, ahí les voy a platicar un poquito más de los diferentes tipos de contracargos. Y contextualizando un poquito el problema para darles datos duros, es las compañías están perdiendo dinero todos los días por cosas relacionadas al fraude. En Latinoamérica, el 1.4% de las ventas se pierden, que equivalen casi a 84 millones de dólares en el 2015 y esto es solamente de visa, o sea, estos son solamente los datos de visa, falta agregarle máster, falta agregarle Discover y American Express. Por eso les decía que en mayo fue del 6%. El promedio de declinación por sospecha de fraude en México es tres veces más alto. Ahora sí, yo quiero ver todas las manos arriba porque cuántos de nosotros no nos ha pasado que intentamos comprar un vuelo por internet y rechazado, ¿no? O cualquier cosa por internet que le rechazan, ¿no? Es muy común que suceda eso y ahorita les voy a explicar por qué sucede y qué estamos haciendo para resolverlo. Y México, como les comentaba, liderea el índice de contracargos a nivel mundial con 1.9 solamente de visa y el índice de declinación de 13.9. Entonces, eso significa que cada 10 intentos de compra, uno se rechaza. en Estados Unidos también es un problema muy grande, no es algo que solamente tenemos en México. O sea, en México es inmenso, en Estados Unidos es grande y se perdieron 1.2 mil millones de dólares, ¿no? Del fraude derivado en Latinoamérica. Y lo más impresionante y la gran oportunidad es esta, que esto es algo que le afecta a todos los comercios, a todos los tipos de aplicaciones que hacen comercio electrónico, o sea, desde los Amazons hasta los Netflix, hasta la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, se pueden imaginar la cantidad de transacciones que hay en Latinoamérica y en México específicamente de comercio electrónico y el riesgo, ¿no? Que corren todas estas empresas cuando lanzan sus modelos de comercio electrónico. ¿Y cuáles son los tipos de problemas, ¿no? O sea, ¿por qué pasa esto? En mi experiencia, la razón por la que pasa esto son cuatro razones principalmente. La primera es que somos especialistas en hacer robo de identidad. No sé cuántos de ustedes les haya pasado que checan su buro de crédito y tienen dos celulares extras en Extel que nunca solicitaron o que ya están en algún banco con alguna tarjeta que no solicitaron, ¿no? Entonces, pues hay muchos defraudadores que se dedican prácticamente a eso. y si hay compañías que están haciendo cosas al respecto como el buro de crédito, ¿alguno de ustedes conoce el buro de crédito? ¿Sí? Están suscritos al buro de crédito, al sistema de alertas buro, por allá una carrera excesiva, ¿no? La neta, si se pueden llevar algo de esta plática, que no sea fintech, pero que les va a ayudar mucho en sus finanzas personales, regístense a las alertas del buro de crédito. Es la mejor inversión que pueden hacer. Cuesta 240 pesos al año y cada vez que hay una consulta a tu historial crediticio, te notifican y te dicen, oye, ¿tú pediste una tarjeta en Banamex? Pues no. Pues órale, háblales y diles que no eres tú y que te robaron la identidad. Entonces, esa la neta sí es una recomendación que si toman les va a servir bastante. La segunda razón por la cual esto sucede es porque hay poca información disponible para validar que la persona que está haciendo la compra es quien dice ser. Y esto pasa porque en México los switches bancarios son dos entidades que crearon los bancos, que son Proza y Global. ¿Alguno de ustedes había escuchado hablar de ellos? Proza y Global. ¿No? Pues hagan de cuenta que ellos son como los gatekeepers o son como la reja que previene que puedas procesar los pagos directamente desde las tarjetas, ¿no? Entonces, esas entidades se crearon como negocio de los bancos y porque están ellos ha habido muchas limitantes tecnológicas que ellos no han podido hacer. Eso no pasa en otros mercados como en Estados Unidos donde los switches bancarios son Visa, Mastercard y American Express. Entonces, esa es una gran limitante que tenemos aquí pero también una oportunidad muy interesante. Y esto que la herramienta como ABS significa Address Verification Service. ¿Alguno de ustedes ha intentado hacer una compra en algún sitio de Estados Unidos como Amazon o algún otro? ¿Sí? ¿Ya ven que les pide el código postal y si lo ponen mal o si ponen su tarjeta MEXA no los deja comprar? Eso pasa porque hay una tecnología que se llama ABS que prácticamente lo que hace es verifica que la persona que está haciendo la compra es quien dice ser. Déjame arreglar acá. Entonces, esa es la segunda razón. La tercera razón es porque hay una red de colaboración entre defradores inmensa. O sea, es una mafia. Ellos son los vineros y prácticamente están en grupos de Facebook, son chavitos de 16 años que lo que hacen es compartir información privilegiada de nuestras tarjetas. Entonces, tú vas a un restaurante, el mesero les saca una foto, la sube a uno de estos grupos de Facebook y cuando menos piensas, antes de que regreses a tu casa a cenar, ya te hicieron fraude y esa tarjeta ya terminó en manos de gente que está abusando de tu confianza de entregarle la tarjeta al mesero para cobrarte. Entonces, ahí también otra recomendación es que tengan mucho cuidado y que siempre pidan la terminal bancaria a la mesa porque en México otra de las limitantes que les comentaba que surgieron con los switches bancarios, solamente se necesita el número de la tarjeta y la fecha de caducidad para poder hacer una compra. No hay forma de validar ni que el CBB ni el código postal como en Estados Unidos, entonces eso también nos está afectando bastante. Y las técnicas de ataques dinámicas, eso está relacionado con las herramientas de prevención de fraude que hay a nivel global. Estas herramientas funcionan en base a comportamientos, entonces si tú caminas como defraudador y escribes como defraudador dicen, ah, pues es defraudador, ¿no? Pero los defraudadores saben cómo burlar esos sistemas para pretender ser nosotros y hacer fraude en los sitios. Entonces, estos son como que un snapshot de las cuatro razones por las cuales sucede esta problemática. Esta gráfica lo que muestra es estadísticas específicas de lo que sucedió con el fraude en el 2015. Les comentaba que México en el tema de contracargos está aquí, tiene 1.9 de contracargos solamente de visa y en la región tenemos 1.4. También el índice de rechazo por sospecha de fraude en México es de 13.9 y en la región promediado de Brasil y el resto de Latinoamérica es 6.8. El dato que está súper grueso es que 9 de cada 10 compañías que venden por internet revisan manualmente todas nuestras órdenes. ¿Cuántos de ustedes se imaginaban eso o habían escuchado eso? Imagínense el costo operativo de un Paypal que tiene 200 personas revisando manualmente todas las compras. Entonces, eso tiene que cambiar y estamos aquí hoy como les comentaba en un principio la invitación a que se preguntaran cómo resolverían el fraude con el contexto que les voy dando. A los que nos van acompañando ahora les repito la pregunta de la dinámica es ¿cómo resolvería el fraude hoy? Con el contexto que les estoy dando no me tienen que dar la pregunta ahorita pero la idea es que al final en la sesión de preguntas y respuestas me digan oye pues mi idea de resolver el fraude era X y con el contexto que me diste yo lo resolvería así en WhatsApp para que sea como más dinámico el asunto. Entonces, pues bueno como pueden ver es un problema muy grande. aquí especificando también otra vez en el tema de los contracargos haciendo un poquito más de redundancia de pues en México tenemos 1.9 en Estados Unidos tienen 6 entonces es 3 veces más grande en Brasil es casi el doble que en Europa y el rechazo de órdenes por sospecha de fraude aquí el dato de México la neta es criminal cualquier emprendedor que esté aquí vea esto y no esté ahorita pensando en formas nuevas de resolverlo pues la neta los invito y este es el dato que les comentaba de las revisiones manuales ya en términos de porcentaje pues que también como les comentaba es un problema fuerte en Latinoamérica pero que en Estados Unidos y en Europa pues no se salvan particularmente en el tema de revisiones manuales un momento ahora pues ya les platiqué del fraude y si está terrible y no sé qué pero también pasa algo muy interesante que son las declinaciones de órdenes válidas que es lo que les comentaba que estás comprando en Aeroméxico tú has sido cliente de Volaris todo el tiempo y nunca has tenido broncas pero luego quieres comprar un vuelo en Aeroméxico y no te deja y no te deja y no te deja y no te deja y dices pues por qué si yo he comprado 20 vuelos en Volaris y nunca he tenido bronca porque ahorita que quiero comprar un vuelo en Aeroméxico me rechazan entonces el costo de ese rechazo para las aerolíneas y siguiendo en ese mismo ejemplo es altísimo porque son compradores que pudieran parecer fraudulentos pero que al final de cuentas pues no son entonces al no haber una base de datos histórica que te permita decir ah bueno pues Víctor Rico ha comprado en Volaris 20 vuelos y ahora quiere comprar en Aeroméxico pues está muy limitada la capacidad que tienen ellos para poder validar este es un un paper que les recomiendo muchísimo es de una compañía que se llama Riskify Riskify lo que hace es en Estados Unidos te ofrece un seguro de contracargos entonces te dice ok tú vendes balones de fútbol yo te doy un seguro para todos los balones que vendas y si te llegan a hacer fraude yo te lo respaldo entonces son una compañía de prevención de fraude que ha llegado a mejorar tantos sus algoritmos y a ser tan eficiente que ya se echa la bronca del contracargo entonces ellos lo que dicen es que cuando ya tienes a un cliente cautivo en tu carrito de compra y lo rechazas el costo de esa pérdida no nomás es no venderle porque tú gastaste en mercadotecnia para traer a ese cliente tú gastaste en que ese cliente se enamorara del producto y lo quisiera comprar y además ese cliente después de tener una mala experiencia pues ya no te va a querer comprar entonces como pueden ver tanto el fraude como el rechazo por sospecha de fraude son problemas muy grandes esta es una panorámica de de finovista mis amigos de finovista ellos publicaron el radar de fintech México y como se pueden imaginar pues el tema de pagos está bastante saturado el tema del lending que también es un es una oportunidad muy grande que hay en México y cada vez hay más compañías intentando hacer una diferencia pero ahorita estamos hablando de de scoring identity y fraude y solo somos cuatro compañías de las cuales tres que son estas tres no hacen nada relacionado con prevención de fraude entonces hay una compañía se llama Bayonet que es la compañía que yo fundé después de estar expuesto a todas las estadísticas y después de hacer mucha investigación de mercado del tipo de rechazo que había y del tipo de de problema que había o sea en mi opinión es la limitante más grande que hay en el comercio electrónico para seguir avanzando entonces no podemos hablar de fintech si no se resuelve el problema de fraude y hay varias formas de resolverlo o sea nosotros estamos utilizando un approach pero no es el único y debe de haber más competidores o sea yo esperaría que que el tema de scoring identity fraud estuviera igual de lleno que lending o que pagos porque es parte de la infraestructura de que el sistema funcione y aquí está como en porcentajes tanto scoring fraud en identity tiene 3% trading en markets tiene el 2% entonces de los más bajos y como les comentaba aquí salían cuatro compañías pero realmente solamente una de las que sale ahí está realmente resolviendo el problema de raíz y bueno después de todo este contexto que les di ahora les voy a presentar Bayonet la solución que nosotros estamos proponiendo este es mi equipo José Andrés que estaba encargado de prevención de fraude y manejo de riesgo en Conecta también es de Chihuahua yo lo conocí desde que estábamos chicos y jugamos fútbol juntos y todo y pues ahora en Conecta nos reencontramos y empezamos a platicar de este problema y los dos coincidimos en que las herramientas que estaban disponibles en el mercado no eran suficientes entonces salimos de Conecta en diciembre del año pasado para fundar esta compañía y conocimos al buen Inram que Inram es originario de la India tiene un año y medio viviendo en México y la neta yo conocía muchos programadores en Uyala en Conecta y en todos lados pero he visto pocos programadores tan enfocados y tan dedicados como él a pesar de que esta es su segunda chamba después de la universidad está avanzando muchísimo tanto en API como en nuevos lenguajes de programación y eso también es una invitación para los programadores mexicanos que tienen como que step up their game la neta o sea yo creo que el programador mexicano tiene muchísimo potencial pero muchas veces como que se espera que alguien de otro país tome esa posición de liderazgo o que demuestre que realmente se puede entonces si tienen un rol técnico y son programadores la neta propónganse para hacer CTO para buscar un CEO que sea buen cofundador y láncense a hacerlo porque cada vez es más difícil encontrar buenos programadores y programadores que quieran tomar el liderazgo la neta la experiencia la van adquiriendo conforme la marcha pero son pocos los que dicen yo soy programador y yo creo en mí y estoy dispuesto a lanzarme de CTO entonces eso está bastante chido y en Bionet prácticamente lo que hacemos es incrementar ventas y reducir fraude todo este tema de comercio electrónico y el impacto que hay nosotros estamos proponiendo una solución alterna a lo que ya existe no sé qué pasa con el slide que de repente como que se me mueve pero la solución que nosotros proponemos es prácticamente centralizar toda la información histórica que existe de las transacciones o de las compras en línea y de alguna manera administrarlas les ponía ahorita el ejemplo del buro de crédito el buro de crédito es una entidad súper chida que te permite conocer información de las personas y de las empresas que no necesariamente tienes a tu alcance entonces nosotros estamos utilizando esa operativa de trabajo y ese flujo para decirle ok pues tú vendes ropa por internet tienes clientes buenos y malos nosotros vamos a captar esa información la vamos a administrar y la vamos a compartir con el que da préstamos y el que da préstamos de esa información que no sabe que viene de ti va a poder tomar una mejor decisión en base a los parámetros que ya le estamos dando que de otra forma no conocía entonces prácticamente la solución de Bayonet es esa o sea es integrar a todos los players de comercio electrónico tanto a las marcas como a los servicios on demand como Uber Aerolínea ropa y nosotros estamos aquí justo en el centro en donde prácticamente lo que hacemos es tener una alberca como una base de datos inmensa en donde le echamos los cubetazos de todos los los players del ecosistema y empezamos a encontrar correlaciones de esa información ahora ¿cómo nos diferenciamos nosotros de los competidores en el mercado? o sea los competidores en el mercado lo que hacen es se enfocan en patrones de comportamiento nosotros a diferencia estamos más enfocados en encontrar la reputación que tiene esa persona o ese cliento para dar una mejor opinión de si vale la pena o no aceptarlo entonces estos son algunos de los competidores CyberSource Certified Count y pues está comprobado que estas soluciones no son suficientes porque las compañías siguen haciendo revisiones manuales siguen viendo que están limitados en cuanto a las reglas etcétera y en Bion lo que hacemos es construimos perfiles entonces ¿cuántos de nosotros tenemos más de un correo? levanten la mano ¿cuántos tenemos más de una tarjeta? ¿cuántos tenemos más de un teléfono? entonces si se fijan tenemos muchísima información que está desparramada o sea yo compro con el correo de la empresa en Amazon y yo pido en sin delantal con el personal y quién sabe por qué hacemos eso pero lo hacemos porque igual me corren la chamba el mes que entra y pues ya no me quedé con mi cuenta de Amazon etcétera mil razones entonces lo que nosotros estamos haciendo es de alguna manera encontrando un vínculo entre nuestra persona física y toda la información que hay desparramada de nuestra persona en el mundo digital y lo que hacemos es utilizamos la teoría de grafos para vincular a través de parámetros que sean similares o que encontremos un patrón de similitud las transacciones y la información de las transacciones que encontremos entonces cuando se haga una consulta a nuestra base de datos nosotros podemos decir ah ok victor arroba bayonet.io tiene dos correos relacionados que es victorrico gtz arroba gmail.com y victor arroba uyala.com y victor arroba con enecta.com todos los correos que he tenido se ligan a las tarjetas que he tenido y a los números celulares que he tenido entonces la siguiente vez que yo quiera comprar un vuelo no voy a ser un desconocido porque ya he comprado vuelos durante seis años entonces si mañana sale una aerolínea o si mañana vuelve a llegar a amazon a méxico y yo nunca le he comprado a amazon pero amazon se conecta a mi herramienta yo le puedo decir oye victor tiene un histórico de cinco años de comercio electrónico exitoso y nunca ha hecho fraude entonces pues pásalo el índice de que yo le haga fraude a esa compañía pues es muchísimo menor esta es alguna de la tecnología que estamos utilizando neo4j que es una herramienta para poder hacer esta generación de perfiles y poder hacer el matching y también el delinking de los parámetros somos pci nivel 1 que eso nos permite almacenar el número de la tarjeta completa y poder ponerlo en nuestra base de datos para vincularlo y también estamos utilizando una herramienta de machine learning que el codename interno es Sherlock que Sherlock prácticamente lo que se basa es estar investigando transacción por transacción y toda la actividad que está pasando en nuestra base de datos para ir delimitando lo que sí es fraude de lo que sí es fraude con lo que no es fraude de lo que no es fraude y ya estamos llegando al final de mi charla no sé cuánto tiempo más quede por acá a ver nos quedan 15 minutos vamos a hacer 5 minutos más de la presentación y luego al final hacemos preguntas y respuestas y antes de terminar pues las soluciones actuales definitivamente tienen que incluir algo relacionado con machine learning ¿por qué? porque esa es una ventaja grandísima de poder encontrar patrones de compra encontrar comportamientos buenos y malos de los clientes entonces si ustedes empiezan a pensar en soluciones y aquí les estoy dando un poquito más de contexto de la pregunta que pusimos al inicio y que hicimos un intermedio machine learning es algo que definitivamente tienen que entender muy bien y poderlo implementar dentro de sus flujos el segundo que es un tema también que viene muy fuerte que es biometrics en México no conozco ninguna compañía que esté haciendo algo relacionado con biometrics ya sea de huellada o de ojo o alguna forma de identificador entonces también creo que ahí hay un área de oportunidad muy interesante para resolver los problemas de fraude actuales y algo que me tiene súper emocionado del futuro de fintech no solamente en la región pero en el mundo es blockchain ¿cuántos de ustedes han escuchado hablar de blockchain? ¿blockchain technology? ¿sí? pues blockchain de bitcoin el término de bitcoin igual lo escuchan más seguido ¿no? imagínense que bitcoin es el tren y blockchain son las vías del tren entonces hay mucha especulación de si bitcoin va o no a ser una moneda de uso yo la verdad creo que si va a seguir agarrando más vuelo y va a seguir creciendo y los aplicativos que se pueden hacer con bitcoin para pagos empresariales y todo aquí tenemos a un colega de una compañía que hace temas relacionados con bitcoin yo creo que va a seguir siendo muy relevante pero el tema de blockchain es impresionante o sea imagínense todo lo que les platiqué del vínculo de las personas y el histórico y todo eso imagínense que blockchain es eso pero es irreplicable y es intraqueable entonces imagínense que nosotros vamos a tener como una línea de código que contiene todo nuestro historial y que a través de esa nos vamos a poder identificar vamos a poder hacer compras entonces la neta si les interesa fintech hoy y quieren empezar a imaginarse cómo va a ser fintech dentro de un corto plazo métanse al tema de blockchain va a cambiar la manera en la que nos relacionamos en temas financieros y está muy muy interesante y este es un video ya para terminar de de identity en el futuro relacionado con los pasaportes ahí los pongo tiempo ¿te escuchas el video? el audio perdón si hay si gracias gracias al alba En Citalab estamos empezando a explorar cómo crear el token de la próxima generación de un token de viajes. Un token de viajes, ¿qué es? Es una combinación, usualmente, de un documento de identidad y un camino de viajes o derecho a viajes, un ticket, y luego hay elementos biométricos, como la cara o los dedos, que pueden ser usados. Hoy tenemos un token de viajes en varios aeropuertos, pero tienen limitaciones, y tendremos que mirar estas limitaciones para desarrollar la próxima generación. Así que estamos mirando, en primer paso, cómo podemos crear un token de viajes en un teléfono y cómo podemos usar la tecnología de blockchain para hacer accesible este token de viajes a múltiples aeropuertos a través de su viaje viajes, sin tener que almacenar los datos biometricos en un dato. Aún con una compañía de start-up high-tech llamada Showcard, hemos creado un prototipo mundial y es una aplicación, donde tenemos una aplicación de agentes y una aplicación de viajes, donde escaneamos el pasaporte del pasajero y autenticamos este pasaporte y autenticamos el pasajero. Y luego, distribuimos en la blockchain un elemento encriptado, llamado un hash, que puede ser disponible para los múltiples integrantes. La blockchain es el que se ha convertido en Bitcoin, y se llama la tecnología distribuida de ledger, y es algo que toda la industria financiera está mirando. No puede ser cambiado y tiene muy fuerte privacidad y seguridad de diseño. Entonces, la pregunta es, ¿qué tiene que suceder para hacer esto una realidad? Son días muy antiguos y, por supuesto, estamos haciendo un prototipo. Queremos usar este prototipo para mostrarlo a los gobiernos y a las personas de seguridad. También queremos desarrollar un nuevo standard futuro llamado digital seal o barcoded visa, y que permitirá un servicio real para destinos que requieren visa cheques. Así que el pasajero puede escalar su pasaporte en, por ejemplo, un kiosque. El kiosque va a decir, oh, ¿estás ir a China, Mr. Herminger? ¿Quieres un Swiss? ¿Quieres un visa chino? Por favor escalar su página de visa y escalarlo en la máquina. Hoy no es algo que podemos hacer, pero es algo que es posible en el futuro. Es el rol del CETA-Lab, siempre estamos buscando nuevas tecnologías y problemas de negocios, y cómo mejorar la experiencia de pasajeros. Venga, pues este era un video que demostraba un poquito la conexión entre biometrics, blockchain, y un poquito de lo que viene en términos de identity management, ¿no? Antes de empezar a preguntas y respuestas, estamos organizando un viaje de emprendimiento a Silicon Valley del 15 al 20 de agosto. Aquí traigo unos flyers, lo organiza una agencia, pero yo voy a estar liderando el viaje. Entonces la idea es prácticamente hacerles knowledge transfer de todo lo que me hubiera gustado a mí saber antes de llegar a Silicon Valley. Y ya estando en Silicon Valley, presentarlos con toda la gente que yo conozco y a la que tengo acceso allá, tanto emprendedores, fondos, inversionistas, y que puedan tener un acercamiento a lo que está pasando allá. Yo creo que el vínculo entre Silicon Valley y México debe ser muy fuerte. Y pues adelante, si tienen cualquier pregunta del viaje, con mucho gusto pueden preguntarme. Y si quieren pasamos a las preguntas. Por allá está mi compañero que nos va a ayudar si alguien tiene una pregunta. Por acá. ¿Qué tal? Me gustó mucho la presentación. Nada más que preguntarte sobre Bionet. ¿De dónde adquiriría toda esta información que tú mencionaste? Por ejemplo, yo que hago transacciones, que tengo dos, tres correos. Entonces, ¿no sería como eso muy intrusivo o dónde obtendrías toda esa información del usuario para poder compartirla con la empresa o así? Sí, muy buena pregunta, ¿no? Yo la voy a dar más como para contextualizar. Tu pregunta es, ¿de dónde obtiene Bionet la información? Y si no es muy peligroso para el cliente que una compañía que ni conoce a lo mejor tenga toda su información histórica. Sí, es definitivamente una de las limitantes que veíamos en un inicio. Primero que nada, para responder a la primera pregunta, la información de nuestra base de datos viene de los clientes que nosotros sumamos. O sea, si sumamos a Volaris como cliente, Volaris alimenta su base de datos histórica de transacciones, buenas y malas, hacia nosotros. Entonces, nosotros no somos dueños de esa información, ni lucramos de esa información. Otra parte bien importante es que nuestra base de datos está disociada. ¿Has escuchado ese término? Bien, te lo platico. Lo que significa es que si Interjet está haciendo una consulta de tu correo, nosotros no le decimos tu teléfono, ni tu nombre, ni tu dirección. Nosotros le decimos, su correo está vinculado a 20 transacciones exitosas y a cero fraude. Entonces, estamos así en la orillita de lo que es legal y de lo que el IFAI permite y también de lo que las compañías ya están haciendo hoy en día. O sea, si hoy en día tú compras algo en Conecta, Conecta tiene proveedores de prevención de fraude con los que ya está compartiendo la información. Pero en los términos y condiciones de la tienda que Conecta le dio el servicio, ahí viene que están compartiendo tu información con terceros. Ahora, si se llegara a dar el caso que tú nos contactas y nos dice, oye, Vayanet, pues yo no quiero tener mi información en tu base de datos. Nosotros por ley tenemos que quitarla, prácticamente. Y otra cosa también importante es que supongamos que tenemos a cinco aerolíneas y de repente una de ellas ya no quiere tener nuestro servicio. Nosotros borramos toda la información de nuestra base de datos, se la entregamos a la aerolínea y como si nunca hubiera estado. Es más o menos lo que estamos pensando. Con el buro de crédito les tomó 10 años para que fuera algo gubernamental. O sea, ahorita si tú tienes un banco, forzosamente tienes que estar consultando y alimentando el buro de crédito. Entonces nosotros queremos y buscamos ser esa herramienta que sea, pues casi casi que la tengas que utilizar en toda la industria. Pero nos falta camino para llegar allá. Gracias. Si quieren, ¿otra pregunta que tengan por allá? Sí, Víctor. Tú mencionas que vas a estar, la idea es estar calificando las operaciones de los usuarios conectados entre todos. La parte del robo y del fraude cuando te clonaron una tarjeta, creo que es fácil de identificar tú como usuario, ¿no? Que es lo que ahorita sucede. Tú identificas el fraude y reportas, oye, yo no fui. Y salen ciertos medios que permiten identificar que no fuiste, ¿no? Y estas revisiones manuales que buscan que no suceda antes de que vaya a suceder. Mi pregunta es, y te lo quiero exponer porque sucedió y me pasó a mí recientemente. Otro tipo de fraude en los que, pongámoslo así como secuestro de la persona, por decirlo así, o secuestro virtual de la persona. Hubo un ataque de los sistemas para conectarte remotamente, de TeamViewer en específico. Y entonces, desde Asia se empezaron a conectar a todas las máquinas disponibles, ¿no? Que estaban con esta falla. A mí me tocó ver, literalmente, como un usuario se conectó al equipo, se conectó a la página de PayPal. Como ese equipo tenía una cuenta de PayPal grabada, tuvo acceso a la cuenta e hizo transferencias, ¿no? Y yo sentado en otro lugar, conectado a la misma máquina por otro medio, viendo la operación, ¿no? Entonces, digo, experimentar el fraude en ese nivel, dices, ¿y cuál va a ser el mecanismo para protegerme, no? ¿Por qué? Porque el usuario está sentado frente a la máquina, con todos los mecanismos válidos para hacer la operación. Y la verdad es que yo como usuario me daría miedo estar registrado de alguna manera en la que esta operación, que yo estoy seguro que fue fraude, lo vi hasta, pues, se puede grabar. O sea, la conclusión es, no pasó nada, PayPal respondió y se echó para atrás. Se aplicaron los seguros o mecanismos que ellos tuvieran para resolver. Ya no sé qué tan afectadas estuvieron las empresas. Pero yo como persona, al ser víctima de esto, pues, no quiero, así como en el buro de crédito, si Telmex me dice, no pagaste un peso de teléfono y ya te taché tu historial para los siguientes seis años, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacerle yo en un mecanismo, ideando este mecanismo que estás trabajando tú sobre de ello, en donde llegan a haber fraudes que son de una manera no pensada por el sistema y donde el sistema me puede empezar a tachar? Y ahora no solo con uno, sino con todos, al estar conectados, pues, porque yo no fui, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle por ahí? Sí, yo creo que es algo que está en la mente de todos, ¿no? Antes de hacer una compra, dices, híjole, pues, me la juego porque lo necesito y está más barato, ¿no? Que ir a la tienda o solamente aquí lo puedo conseguir. Y yo creo que la forma en la que respondo a tu pregunta es, nosotros queremos tener un sistema de alertas también para personas, para que tú puedas monitorear cuando hay cambios en tus patrones de comportamiento. Entonces, si tú estás acostumbrado a pedir una pizza en dominos.com una vez por semana y de repente empezamos a ver un patrón de dos, tres veces, que te notifiquemos a tiempo para que tú puedas hacer algo al respecto. Sí es algo que nos ocupa, más que preocuparnos porque vemos un área de oportunidad de mucha gente que no sabe o no checa su estado de cuenta tan detallado para saber si le están metiendo cargos extras o no. Entonces, ya cuando tengamos la, ya cuando logremos concentrar una gran parte de las transacciones que están ocurriendo en México, queremos empezar a dar alertas a la persona, ¿no? Persona física de que, oye, tú pusiste esta compra, aquí está una notificación o un mensaje de texto. Que ya la mayoría de los bancos, como Bancomer, ya están haciendo muy buen trabajo para eso. O sea, cuando usas tu tarjeta, te mandan un mensaje de texto y te dice, oye, hubo una transacción que aprobaste y pues tú checas y dices, pues sí o no. Ahí, o sea, el fraude es mucho de prevención. Y ahí lo que yo te recomendaría es, si tu preocupación es en las tarjetas, de que te vayan a hacer un cargo, yo te recomendaría que dieras de alta el servicio de EMB, que EMB es el chip de las tarjetas, y que le pidieras a tu banco que te pusiera un PIN, para que cada vez que alguien intenta comprar, la banda magnética no pase, y que tengas que comprar todas tus compras con chip y tengas que poner tu PIN. Eso es para comercio físico, eso es lo más seguro. Para comercio electrónico, hay dos herramientas que te recomiendo. Una que se llama One Password y la otra se llama Keeper. Que no sé, ¿cuántos de ustedes tienen más de una contraseña? ¿Más de cinco contraseñas? ¿Más de 50 contraseñas? ¿Más de 100? Yo creo que ese es un problema también muy grande, ¿no? ¿De dónde guardo tantas contraseñas? Y pongo las mismas contraseñas en PayPal de las que pongo en mi correo, y en mi correo, y en el Facebook. Ahí yo te diría, baja la aplicación de One Password o de Keeper, y ten una contraseña aleatoria, súper compleja, para cada cuenta que tengas. Eso te va a ayudar a prevenir fraude, y no dejes las contraseñas guardadas en los exploradores. Y sí, ojalá que podamos ayudar a reducir el índice de fraude en personas eventualmente. Bueno, pues me quedan, porque creo que ya está aquí Adal. ¿Adal? Adal está platicando. Pues yo los dejo, esto es todo. Les paso aquí mis datos, mi correo y mi Twitter, si quieren seguirme. Y pues muchas gracias por su atención, muchas gracias por su participación, y espero verlos pronto. Aquí voy a estar si quieren saber más del programa de emprendimiento en Silicon Valley, si quieren conocer las vacantes que tenemos en Bayonet, pues con mucho gusto lo platicamos. Muchas gracias. 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 Gracias.